Me encanta la chispa, la alegría que ustedes mantienen. ¿Cómo logran mantener esa vitalidad y ese espíritu? Yo creo que tiene que ver con lo que sucedió en nuestras vidas hace ya unos 48 años. Jesucristo llegó a nuestras vidas y tenemos esa vitalidad, esa fuerza. Yo estoy más saludable hoy que antes de Jesucristo. Sí, porque a mí el alto costo de la vida baja me estaba matando. Pero también contaba aquí con el apoyo de Richie que siempre está ahí cuidándote, además de guiándote por los caminos también. Bueno, sí, hay un corito que dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Y es verdad que cuando uno tiene paz en el corazón, tiene la vida clara con Dios, entonces uno ya no tiene esa carga encima. Estamos más tranquilos y estamos ahí haciendo todo para el reino de Dios. Bueno, ¿y cómo se siente estar de regreso en casa para esta presentación única de celebración de los 60 años? Bueno, como Richie dice, no va a ser una misa. Va a ser salsa de la pesada por más de dos horas. Y este es un concierto donde no hay otros que nos quitan el tiempo. Somos él y yo, Richie y yo con la orquesta. Y hemos preparado un... Mira, nosotros competimos contra nosotros mismos. O sea, el último disco tiene que ser mejor que el anterior. Y el último concierto, y este se llama el último baile de Last Dance, tiene que ser mejor que el anterior que hicimos. Y yo te diría que va a estar mejor que cualquier otro que hayamos hecho. Hemos trabajado fuerte, hemos planificado esto súper y es un espectáculo de dos horas. Bueno, pero resumir en dos horas toda una carrera de 60 años y tantos éxitos va a ser difícil. Es difícil porque nosotros tenemos 130 y pico producciones y siempre al final hay uno que dice, ¡Ah, chico, no tocaron la mía! ¿Cómo van a subsanar eso? No, pero hemos hecho como un estudio, una encuesta y tenemos una lista de un buen grupo de canciones y hay algunas cositas que hace tiempo que no las habíamos tocado. Así que va a ser un poquito fresco, ¿me entiendes? De éxitos, puros éxitos. Bueno, de tantos que hay, ¿alguno tiene que ser el favorito o el que más cariño le tienen a ustedes? Bueno, nosotros tenemos la trilogía. La trilogía es acusate, jala, jala y sonido bestial. ¿Y mi bandera? ¿Dónde la dejas? Mi bandera está ahí también y ¡A mi bandera! Bobby a los 85 lo revienta por ahí bien tremendo. ¿Bobby tiene alguna favorita? Mira, siempre me hacen esa pregunta, siendo que yo soy el que escribo canciones, cada canción es para mí como un hijo, entonces me siento mal decir me gusta esta más que la otra porque como que se ofende la otra. Bueno, el público quiere saber también qué están haciendo fuera de los escenarios, en qué se ocupan y ahorita vamos a hablar de Retiro. No, bueno, como pueden ver, aquí está la autobiografía de Richie Ray. Se le puse el rey de las alzas, Richie Ray, en sus propias palabras. Habla de la carrera, pero habla de Pacífico, mi papá, Cristina, mi mamá, mi hermano rey. Tú sabes la vida de uno, cómo fue todo ese viaje. ¿Sabes? Detalles que yo sé que van a ser interesantes para las personas, saber eso, cómo bregamos con la música. Hay un capítulo completo que habla del sonido bestial, porque la gente le encanta todos los detalles. Y entonces Bobby tiene el de él también, un poquito diferente. Sí, Bob, Bob. Contra viento y marea. Sí. Este se llama Contra viento y marea. Así lo veo. Porque mi vida ha sido una tragedia, la verdad, aquí lo van a ver. O sea, Richie no. Richie nació con cucharita de oro. Pero la vida mía, no, una tragedia. Y aquí está, porque la gente conoce la historia musical, pero no conoce lo que hay detrás. También hay una película, se llama Los Reyes de la Salsa, se estrena abril 13. Y si usted quiere saber verdaderamente quiénes son Richie Ray, Bobby Cruz, tiene que ver esa película. ¿Todo esto fue a propósito? Porque coincide con la celebración de los 60 años. No, yo diría que fue plan de Dios. Todo fue cayendo en su lugar a la misma vez. Le voy a dar unos la. A mí me fascina la vida de Bobby. Porque la vida mía va aburrida, ahí con un pianito, tú me entiendes. Pero Bobby, en la vida de Bobby hay puño, pata, tiroteo, pelea, cuantas cosas. Y un detalle que la gente no sabe, que cuando nosotros comenzamos ya, Bobby era viudo. Entonces, eso afecta la mentalidad de él, ¿sabes? Por el resto de su vida y cuando yo me convertí, la reacción de él y todo. Y es fascinante, la verdad que es fascinante. Pero más fascinante es ver una pareja dispareja que se mantiene unida por tantos años. Son diferentes, pero son iguales en muchos sentidos. ¿Cómo se logra esa amistad y esa relación de tantos años? Has usado la terminología correcta, la pareja dispareja. Mira, este es el hombre más organizado que yo he conocido en mi vida, ¿ok? Organizado, él todo lo tiene organizado. Él, 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 la cama, cuando estamos en el hotel, al principio él hacía la cama, no dejaba que viniera la... Él es el tipo más organizado. Yo, yo me quito un zapato y lo tiro por allá, me da camisa acá y por allá. Somos totalmente diferentes, pero temprano, inmediatamente, Bobby es un poquito mayor que yo y ha vivido muchas experiencias de la vida. Y yo sabía que él tenía esa experiencia de la vida. Y él sabía que yo tenía la experiencia en la música, ¿me entiendes? Así que nos compaginamos y funcionamos. Alguna gente en el mundo decían, ¿sabes? Los cantantes y los directores se separan porque el ego y qué sé yo, que Richie y Bobby no porque son pareja. ¿Sabes? Pero nada de eso. Pero que funcionamos como funciona un matrimonio bien llevado. Hay confianza total. En el dinero siempre fue 50-50. Tú sabes que yo no tenía que preocuparme con Bobby, Bobby no tenía que preocuparse por mí. Tú sabes que todo iba a ser honestamente. Y, ¿cómo te digo? Bobby nació en Olmiguero. Él conoce bien el lenguaje. Él bregaba mucho con las letras. Él sabía del corazón del pueblo. Y yo tenía a Tchaikovsky, a Chopin, al jazz, a 20 mil cosas en la cabeza. Y nos compaginamos y eso ayudó a que funcionáramos. Y esa combinación fue la que llevó la salsa a otro nivel. A una revolución donde se incorpora por primera vez, ¿verdad? Ese sonido clásico a lo que es la música tropical. Y luego, como que genéricamente, algo se soltó. Y entonces los otros grupos comenzaron a experimentar y atrever. Y mucha gente contribuyeron a lo que es la salsa. Tú sabes, eso fue... Y nosotros nunca nos sentamos a decir, vamos a inventar algo y nombrarnos salsa. No, sino que salió la palabra salsa por un disjockey en Venezuela, ¿verdad? Salió, salió por él. Porque el disjockey en Venezuela le dijo... Él se llamaba Fidias Danilo Escalona. Y nos dijo... A él le llamaban el loco. Y dice, a mí me llaman el loco, pero la música, ustedes están más locas que yo. ¿Cómo ustedes le llaman a eso? Y él siempre se mofa de la gente, tú sabes. Él le cae bien a todo el mundo y se mofa de ellos. Yo si me mofo, me dan. Este le dijo, eso es ketchup. Ketchup. Y él dijo, ¿y qué cosa es ketchup? Porque era en Venezuela. Eso es una marca norteamericana. Y yo le dije, mira, Fidias, el ketchup es la salsa que se le echa a las hamburguesas para darle sabor. Y Fidias se inspiró. Y dijo, ah, pues ya lo oyeron. La música de Richie Ray Cruz es salsa. Y tiró. El resto es historia. Ustedes acaban de romper con un montón de mitos. De que el nombre de la salsa vino de otros países, de aquí y de allá. Bueno, no, pero quiero aclarar. Porque tenemos mucha gente que nos siguen de diferentes países. La salsa es basada en ritmos afro-cubanos. Pero para que tú veas, no es africano ni cubano. Es una mezcla. Y entonces nosotros le metimos ahí rock and roll, jazz, clásico, ópera, cuantas cosas. Y ahí surgió. Ustedes, las mujeres que cocinan saben que tú combinas los diferentes ingredientes y sale algo bien exóctico, sabroso. Y entonces eso es lo que hicimos con la salsa. Mira, mira. La boca se le hizo agüita. Me hace agua y de verdad es bien emocionante ver la energía que hay entre ustedes, esta química. Son cosas que no se ven mucho en el mundo artístico. Entonces me lleva a la próxima pregunta. ¿Qué otros eventos, si es que los hay, para celebrar estos 60 años? Bueno, mira, Richie, yo nos hemos retirado ya. Muchas veces. Como 20. Pero yo siempre digo, me retiro. Pero cualquiera que tenga tiempo, me saca del retiro. Y siempre aparece alguien con tiempo. ¿Pero qué le va a hacer? No, pero no, pero es que somos diferentes. Yo lo veo de otra manera. Por ejemplo, mi esposa le encantaría que yo me quedara tranquilo en casa. ¿Tú me entiendes? Que se yo que tenemos una casa bien chévere. Pero yo lo que veo es esto. Cuando nos convertimos, había que hacer la decisión. ¿Sabes? Y entonces dijimos, bueno, eventualmente, no de primera intención, pero nos dimos cuenta. Dios nos dio un talento. Dios nos dio una posición. Entonces, gracias a eso, podemos llegarle a mucha gente. Si nos encerramos en las cuatro puertas de la iglesia, le llamamos a cuatro gatos. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo dejo abierto. ¿Sabes? Por mí, la verdad es que no esté loco porque el Señor llegue y nos saque de todo esto. Pero mientras tanto, si el Señor quiere hacer algo, ¿me entiendes? Yo voy día por día ahí pendiente a lo que Dios quiere hacer. O sea, que el retiro no está por ahí a la vuelta de la esquina. Aunque, tú tienes una forma, Bobby, muy interesante de plantear cuándo va a llegar ese momento. Bueno, mira, mi más reciente producción discográfica, producida para aquel caballero que está allá sentado, se llama La Recta Final. Entonces, la gente me dice, ¿y por qué se llama La Recta Final? Y yo les digo, bueno, mira, sabes que yo no sé, pero yo creo que mi socio piensa que a mí me queda una feita y dos suspiros y me voy. Sí, por supuesto, llega el momento que se hace un poquito más difícil, ¿me entiendes? Por ejemplo, para este concierto hemos estado desde temprano a la mañana hasta tarde en la noche, en la radio, en la televisión y todas estas cosas. Y se hace un poquito difícil, pero nada, a nosotros nos encanta. Claro, sin contar con los ensayos, pero ahí voy a un consejo que tengan para algún artista emergente para poder tener una vida profesional tan prolífera como la de ustedes tan exitosa. ¿Qué consejo le darían a esos artistas nuevos? Mira, recientemente alguien me preguntó, ¿cómo yo puedo llegar a tocar piano como Richie? Yo le dije, lo primero que necesitas es que tu papá se llame Pacífico Maldonado. Cuéntale por qué. Pacífico era muy motivador. Tenía una correa bien gorda y un cable eléctrico por si acaso, ¿me entiendes? Vas a practicar porque vas a practicar. Es decir que mira, Dios nos da a cada uno dones diferentes, ¿me entiendes? Usted tiene tremendo don para cosas de televisión, ¿me entiendes? Bobby tiene tremendo don para cantar y para pelear. Entonces, yo, alguna gente tiene don para música. La persona tiene que ver qué es lo que a ti te gusta, qué te sale bien. Y entonces mete mano y estudia, brother, estudia, apréndete bien. ¿Por qué yo pude tener éxito en la música popular? Porque cuando tú estudias para ser concertista de piano, es fácil tocar un bugalú, ¿me entiendes? Porque uno está preparado para hacerlo, pero más importante, hay que tener una relación con el Señor Jesucristo. Porque tú puedes tener todos los millones del mundo, toda la fama. ¿Cuántas veces nos oímos de artistas y gente famosa que llegaron bien alto y después se pegaron un tiro? Porque eso no va a llenar el vacío que hay en el corazón. Lo único que va a llenar ese vacío es tener paz con Dios, ¿me entiendes? Entonces, nosotros, gracias a Dios, mira, a los dos o tres meses de yo convertirme, empieza a morir gente y nadie sabe por qué. Era el SIDA. Y nosotros teníamos una vida desordenada que nos pudiera haber dado, tú sabes. Pero entonces la gente empezó a fumarla. El crack cocaine era adicto inmediatamente y se le acabó la vida al tipo. Pero, ¿entiendes? Así que, con Dios podemos dominar todos esos instintos animalísticos, tú sabes. Porque, tú sabes, nosotros, yo quiero que la gente sepa, yo no soy holy macaroni, yo soy un ser humano igual que tú. ¿Verdad? Igual que cualquier otro. Y Bobby y yo estábamos bien metidos en todas esas cosas. Pero, Jesucristo trajo paz, trajo como, ya pudimos salir de la vida loca. Así que, yo le digo a la juventud, mira, prepárate. Si quieres cantar, por favor, aprende a cantar porque cuando yo te oigo cantar desafinado me duele el oído. ¿Ok? Aprende a hacerlo lo que sea. O sea, si quieres ser contable, si quieres ser abogado, estudia bien. Cree que tú lo puedes hacer porque Dios te hizo para ser un campeón. ¿Me entiendes? Y nosotros tenemos un ministerio, ahora yo soy pastor, y se llama ¿Qué es un hombre? Porque el gato sabe que es gato, el perro sabe que es perro, pero el hombre todavía no está seguro de qué es lo que es. ¿Me entiendes? Entonces, deja de ser payaso, deja de ser charlatán, búscate un trabajo, toma responsabilidad como un hombre. ¿Me entiendes? Esas son las cosas importantes. Y cuando todo eso está en su lugar, el cielo es el límite. Tú sabes, se puede lograr cualquier cosa. ¡Wow! Y sobre mi bandera y la relación con Puerto Rico, el amor por Puerto Rico. Cuando ustedes hicieron esa canción, ¿Pretendían que fuese el nuevo himno nacional de Puerto Rico? Sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Esa es la meta, ¿verdad? Y lo que pasa es, yo amo el himno nacional de Puerto Rico. Y lo he cantado en aperturas de boxeo, de, tú sabes, donde quiera que alguien me dice el baloncesto, el béisbol. Yo le he cantado el himno de La Tierra de Borinquen. Ese es mi himno, ese es mi himno. Pero yo pensé que hacía falta traer algo musical más de hoy. ¿Ves? Porque La Tierra de Borinquen es una danza. La Tierra de Borinquen es una danza. Y yo dije, no, aquí hace falta algo con un poquito más de moderna, más salsita, una salsita, algo. Y, claro, todos nosotros hablamos juntos y yo le traje la canción a Rich y le dije, mira, esta es la canción. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Y nos sentamos y salió lo que ustedes escuchan. ¡Papá! ¡Papá! Hay un clásico definitivamente bueno para el público que los va a ver este sábado. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué pueden esperar? ¿Qué mensaje tienen para el público? Bueno, nada, para nosotros esto es un honor y un privilegio. Porque la verdad es que 60 años, nunca pensábamos que íbamos a estar todavía haciendo estas cosas a esta altura. Y eso se lo debemos a nuestro público que nos han apoyado, que nos han amado por tantos años, décadas, décadas. Y, tú sabes, yo digo, antes de y después de. Y, tú sabes, cuando nos convertimos fue un poquito de confusión, pero entonces empezamos a hacer salsa cristiana. Porque amamos al salsero. Queremos compartir con él eso. Así que estamos muy agradecidos. Va a ser una noche inolvidable. Primeramente para nosotros. Tú sabes que, wow, que esto se pudiera hacer a estas alturas. Que lo pudieron haber hecho en otra plaza y decidieron hacerlo en Puerto Rico. ¿Cómo fue? Que pudieron haberlo hecho en otro lugar y lo hicieron en Puerto Rico. ¿Qué cosa? Con su público, este concierto de los 60 años. ¿En Puerto Rico? O, este evento. O, ¿sabes lo que pasa? Yo entre cuando y cuando me voy. Ahí se fue, ahí se fue. Pero, ¿ustedes decidieron hacer este concierto aquí con su gente? Eso fue una decisión muy pensada. No, lo que pasa es que siempre que Richie y yo decimos que nos retiramos, aparece alguien que dice, no, yo traje el tiempo. Y por eso estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias a ambos nosotros. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4